y aquí premiamos tu audiencia gánate quinientos dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones está lloviendo y a mí particularmente me agradan esos días grises a diferencia de otras personas miren hace ya un tiempecito que vengo escuchando que supuestamente un grupo de empresarios en especial del área de la comunicación iban a sacar unos supuestos trapitos sucios a santiago matías a lo poco y me voy a detener en ese tema porque primero quiero establecer dos cosas de las cuales me siento inusualmente seguro y digo inusualmente seguro porque caramba uno siempre tiene que dejar un resquicio a equívoco si se quiere y es el hecho de que supuestamente estos empresarios iban a sacar cositas no para armar un asunto y sacarlo de circulación pero miren aquí tenemos que establecer una realidad eso no ha de ser posible por el simple hecho de que si fuese realidad ningún presidente de república dominicana lo permitiese y que pudiese conllevar a un presidente entiéndase desde luisa binader leonel fernández o cualquier otro hipólito danilo o uno que uno no conozca todavía que lleva a esos elementos a proteger a figuras como este muchacho algo muy simple lo que está muy de moda en estos días hegemonía cultural es una frase que se establece a partir del filósofo activista político italiano granchi no la hegemonía cultural a lo foco que ya pertenece a la hegemonía cultural de república dominicana y como bien establece granchi el poder se manifiesta y se mantiene a través de la hegemonía cultural y de qué manera este muchacho es partícipe de la hegemonía cultural en república dominicana de cara a su establishment bueno en el simple hecho de que actualmente ninguna otra plataforma en república dominicana tiene más que la capacidad de distraer a la gente entiéndase que la plataforma mediática por antonomasia que cumple la función de distracción pública que le permite a los gobiernos establecer cualquier cortina de humo para pasar un tema importante por debajo de la mesa sin que la opinión pública se entere esa lo foco y un ejemplo de esto fue el reperpero el olgorio el estropicio que se armó hace unas semanas con la simple cancelación de una muchacha de nombre jessica pereira un aporte tóxico a la comunicación que va de la mano de santiago matías al ofoque me explico esta muchacha que de momento no muestra nada que aportar a la comunicación es una hechura de santiago matías y a él se la debemos pero bueno ese de momento es otro tema el simple hecho de lo que muchos dicen que fue un experimento social del mismo santiago matías pero que él no esperaba que jessica pereira reaccionase de esa manera se le fue de las manos pero el punto es que ese tema se convirtió en lo que en lo que en la jerga de la época 3.0 se conoce como un trending topic y no existió un antirrelato que le hiciese oposición eso duró 3 4 días y gran parte de la sociedad dominicana hay que decirlo estaba estaba totalmente enfocada en ese tema y eso es lo que hace santiago matías con su equipo distraer a la gente sean libretos o no sean situaciones que se van de las manos en todo caso cumple con su función social en el juego de poder incluso y aquí tenemos establecer no podemos decir que esto se hace con conocimiento de causa en el sentido de que no podemos afirmar que esto se hace en contubernio en confabulación con un gobierno o un equipo de comunicación de un mandatario x eso no nos consta por lo tanto no podemos decir que sea así ahora no nos podemos enfocar en la función la función que se cumple es distraer a la gente a cualquier gobernante una plataforma así le es de mucho valor porque sabe que puede contar con ella cada vez que quiera establecer o poner a rodar algo para hacer otra cosa sin que la gente se dé cuenta por eso es que podemos afirmar que alofoque pertenece al establishment pertenece ya al estado de cosas o status quo como se le dice también en el juego de poder y eso lo hace invulnerable incluso voy más lejos si algún empresario tratase de sacar de circulación a lo foge usted puede estar totalmente seguro que el gobierno el que sea no va a permitir eso por lo que dije antes quiere sacar de circulación a este muchacho pero de repente ocurre que la plataforma mediática que tú tienes o los recursos que tú tienes no me garantizan a mí una cortina de humo tan efectiva como la de ese muchacho y santiago matías es una fábrica de cortinas de humo así de simple ahora bien y aquí quiero pasar a otra parte en el comentario porque es tan efectivo santiago matías en ese tema de distraer la opinión pública usted ve gente usted ve personas con perfil intelectual incluso metiéndose en las redes sociales hacer sus aportes en los temas que se colocan ante la esfera mediática local con este muchacho gente de todos los calibres y gente incluso más allá que lo hace desoslayo pero qué es lo que pasa cuál es el juego social aquí muy simple el alma social de república dominicana es la envidia vamos a saltarnos ahora el debate de la opulencia de dónde viene el asunto etcétera no el alma nacional del dominicano de nuestra idiosincrasia social y cívica es la envidia a que nos lleva esto en el caso de este muchacho bueno nos lleva al hecho de que mucha gente emprendedora mucha gente de clase media baja gente de clase media gente que lo está haciendo bien gente que está a punto de lograrlo se fijan en el éxito de él se lo cuestionan y así como nuestra alma social es la envidia somos más proclives a actual con resentimiento con esta lectura de los hechos yo no estoy esquivando el tema de si son positivos o no los aportes que se hacen desde su plataforma honestamente hay mucho que criticar pero ese no es el tema ahora la realidad es que existe un basamento de odio hacia este señor y la realidad es que la genialidad de él consiste básicamente en capitalizar ese odio yo les voy a poner un ejemplo concreto el tema de jessica pereira cuando explotó el elemento de comunicación que hizo que se hiciese viral fue cuando la gente escuchó que ella dijo que él le pagaba 25 mil pesos aquí la ecuación social fue simple bueno tanto que tú alardeas comidas de un millón de pesos y míralo ahí el buen boltero le pagas 25 mil pesos a tus empleados como era irresistible dejar pasar la oportunidad de a querosear en buen dominicano a este muchacho ese elemento de los 25 mil pesos fue la chispa que hizo que eso se hiciera viral porque todos aquellos que lo odiaban o algo cercano al odio no pudieron evitar la tentación de dejar pasar eso y le dieron arremetieron pero porque se dio eso bueno porque hay un resentimiento hacia el posicionamiento de este joven en la estructura de poder y ya expliqué un poco más atrás cómo se dio el posicionamiento de él en la estructura de poder si él se convierte como se convirtió en un elemento distractor pues claro que los presidentes quieren tenerlos cerca claro que los políticos al más alto nivel quieren contar con su con su apoyo ya eso hace que él sea parte de la hegemonía cultural sin como dicen como dicen los gringos los gringos tibios y punto no entonces por ahí va el asunto señores dos elementos a destacar el primero eso de que es totalmente falso ha de serlo y si existiesen empresarios detrás de la cabeza de él no me cabe a mí la menor duda que ningún presidente va a permitir que eso pase porque a los presidentes les agrada tener elementos distractores dentro de la opinión pública de cara a la sociedad y lo segundo ya resumiendo este análisis en donde se cae el show es una realidad si porque no decirlo hay gente a la que este muchacho no le cae para nada bien acá en república dominicana si es cierto todos aquellos que han tenido éxito hasta cierto punto pueden dar fe y testimonio de cómo le cambia su vida un exitoso empresario ex jefe mío me decía que en república dominicana tener éxito y tener amigos al mismo tiempo es todo una virtud y este tipo de refranes son el reflejo de una realidad cultural repito la envidia es el alma nacional del dominicano esto es donde se cae el show un día lluvioso al momento de grabar este comentario acá estamos preparando cosas muy yo diría que frescas novedosas para todos ustedes les comunico que estamos haciendo un update en el otro canal Daniel y santos vamos a o estamos en ese proceso y entiendo que esta semana van a comenzar a percibirlo vamos a re enfocar los contenidos también tenemos novedades en el canal principal y políticamente correcto vienen nuevas cosas en terradar que es nuestra plataforma internacional y en donde se cae el show en lo que terminamos de armar todo un servidor está compartiendo con ustedes desde las vías de santo domingo así que no me queda más que decirles gracias por su atención